Bueno chavales, vamos a ver, vamos a empezar. ¿Algún accionado por aquí? ¿Algún accionado por aquí? ¿No? En cuanto a los gráficos, utilizar diferentes tipos de dibujitos sería mejor. O sea, cuadrados, otros colores que no sean tan oscuros, cuadrados, círculos y tal. Los objetivos, lograr aguantar, bueno, estaba eso medio aceptable, pero necesito más gráficos. Es un poco pobre, ¿sabes? Necesita una pequeña revisión. A lo mejor es demasiado grande la firma de abajo. Venga, vamos, al grano, ya. Venga, hubo un juego que se llama Churro Pico y Ternas, ¿vale? Necesitamos hacer cuatro grupos de corazones tigres y alas... Churro, hazlo, hazle el dibujo, Churro. Churro, Pico y Ternas, ¿vale? Churro, Pico, Ternas. Churro, Pico, Ternas. Bueno, vamos a explicar. Vamos a dividirlo en esto. Manga, media manga, manga entera. Bien, es el nombre, es el nombre. No, pero te digo, la relación con manga, manga, media manga, manga entera. Hazlo y dilo. Manga, media manga, manga entera. Eso. Y Churro, Pico, Ternas. Churro. Venga, vamos, rápido. Bueno, chavales, vamos a dividirlo en esto. Corazones, que va a dividir un plego. Vamos. Vamos a ver, corazón. ¿Hay alguna chica? ¿No? ¿Y si queremos? Bueno, vamos a dividir un plego. Venga, ponedlo, que lo vamos a hacer muy rápido. ¡Eh! Sí, la madre, pero por eso hay... Venga, por orden de altura, rápido. ¡Eh, eh, eh! ¡Dale, ahora! ¡Venga, vamos, rápido! ¡Dale, ahora! 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 ¡Venga, volvemos! ¡Dale, ahora! ¡Dale, ahora! ¡Dale, ahora! ¡Dale, ahora!